Amor y dulzura, fuerza y coraje, otros puntos cardinales con los que navegan por calles y ciudades, sin saber de nombres, nunca está perdido, siempre está ubicado donde estás en cuenta. Esto es El Buscador. Vamos tras todo aqueso que valga la pena conocer y que hace al alma de Tandil. Hoy estamos con Esteban Román, músico y artista plástico tandilense. Esteban Román Mi nombre es Esteban Román, músico y artista plástico de Tandil. Hace más de 12 años que me dedico a la música. Al dibujo desde siempre, fue primer amor, comencé a dibujar desde muy chico. La música vino con los 20, 20 años, 22. Recién ahí tomé un compromiso, digamos, vocacional con la guitarra. ¿Cuánto tenés en el cabrón? 33. Salen 32, pero no aceptar los 33. Que lo tomé como más como un hobby. La música la tomé, digamos, como un compromiso laboral. Era agarrar la guitarra, hacer canciones y salir, digamos, a enfrentar el mundo y los compromisos físicos. Asomaré, asomarás, asomiré, asomirás, melodías para un triste corazón y noticias para estar dispierto. Ya no puedo dividirme en dos las veces que todo y nada me hace fatal. Asomaré, asomaré después, que asoma la luz, asomiré después, que asoma la luz. Con cadenas, porque es duro el comienzo, las bajas que son muchas ahora. Nadie da la orden para actuar, nadie más que yo sabe qué es. Y cuánto pesa esto. Siempre tuve claro que no hay plan B. Eso también es un poco las fibras de esto que es mi vida. Porque si hay plan B, cuando sos un músico independiente, un artista independiente. Si hay un plan B, ya no son 24 horas las que pensás en el arte. Yo lo tomé, viste, como ese compromiso. O sea, convivo con eso. Y lo materializo, lo convierto en producto a la hora de vivir, de comer. Soy consciente de que la creación de la música, te voy a hablar de la música y el dibujo, porque son dos cosas que las estoy trabajando hoy en día a la par. A la par. Así que, es una buena oportunidad la nota de contar un poco de eso. Pero soy consciente de que la creación se da en mi casa, en mi momento íntimo. Y las puertas para afuera se convierten en algo que hay que allornarlo con la producción y para venderlo, porque esas son las condiciones. Pero siempre voy a tener en claro que la producción, el hecho artístico en sí, se da ineditamente y es en el momento donde vos estás haciendo eso. Y ve... Con respecto a las influencias, últimamente escucho muchísima música y la estoy tomando como materia de estudio. Durante mucho tiempo escuché música para divertirme y eso sí lo hice mucho. No tanto tocarlo. Lo lúdico con la guitarra recién ahora me lo estoy proponiendo, porque realmente lo necesito. Siempre tomé la guitarra con un... Parecía que agarrar la guitarra fichaba y empezaba a tocar la guitarra. Una cuestión, viste, obsesiva, mal. Ahora me quiero entregar un poco a lo lúdico, jugar con instrumentos, jugar con un cuadro, pintarlo, relajarme un poco. Pero lo que sí estoy tomando como una materia de estudio es escuchar diversos artistas y abrir un poco y aceptar nuevas influencias. A mí me gustan mucho bandas como los Beatles, Queen, soy un poco del rock clásico de la vieja escuela, como lo llaman. Nacionalmente también, o sea, me gustan mucho más el desarrollo del pop en Argentina. Pero no tengo una influencia marcada, no es que sigo a alguien. ¿Y ahora qué estás escuchando? Ahora estoy escuchando... Salsa. Yo soy el cantante, que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y cagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas. Vamos, cantante, comienza. ¿De John? O lo que quieras. Hay una canción que empiezan, las dos empiezan con sol, por ejemplo. Muchas canciones de Lennon empiezan con sol. Pero hay una canción que últimamente, que es un corte de difusión, es una canción nueva, mía, que estoy particularmente enamorado de esa canción. La estoy compartiendo ahora con la gente. Dice así. Viento soledad. Viento, viento. Viento soledad. Viento soledad. Viento, viento. Viento soledad. Viento, viento. Me gusta ver el sol prendido de tu pecho. ¿Qué hace el fuego si no es quemar? Viento soledad. Viento, viento besar. Viento soledad. Viento soledad. Viento, viento. El miedo de caer es el miedo a estar solo. Caigamos libres de amor. ¡Vamos, chicos! Viento soledad. Viento soledad. Viento soledad. Viento. Viento soledad. Lloviendo, viento. El viento. A ver las manos 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 Viento A ver Viento Viento A ver las manos A ver las manos